Vamos a dar un rápido repaso por la interfaz de este M11 Plus, como veis os resultará muy familiar, básicamente es Android 10, los que tengáis un móvil Android la interfaz es muy similar, en concreto en la barra superior vamos a tener las notificaciones, en primer lugar tenemos los pasos de volumen del dispositivo, tendremos también la conectividad Wi-Fi, en esta ocasión también nos señalará, como veis aquí es un 5, que significa que está lavando los 5 GHz, también nos indicará cuando esté en la 2.4, tenemos también la duración de batería, la hora, y simplemente deslizando vamos a tener lo que son los accesos rápidos del dispositivo, tendremos el Wi-Fi, el Bluetooth, la selección de modo que permita alternar entre el modo Bluetooth, modo DAC, etcétera, también hay un modo para su uso en el coche, tenemos la ganancia, se puede configurar en tres pasos, media, alta y baja, tendremos también la salida de auriculares, esto conmuta la salida de 3.5 a auriculares, línea y también salida coaxial, tenemos también la conmutación de la salida balanceada, ahora está en LO, line out, pero también la podemos cambiar a PO o phone out, que es la salida de auriculares por balanceado, tenemos también el modo para vehículo, la configuración del volumen táctil, de lo que es el panel táctil de volumen, tenemos el todo ADSD, que nos pasará cualquier archivo que escuchemos ADSD, también tendremos dos ajustes para usarlo de noche, el tema oscuro, que básicamente utiliza los fondos oscuros en las aplicaciones, la luz nocturna, que básicamente nos da una luz más cálida para que nos afecte menos a la visión y también el giro de la pantalla, luego tendremos los típicos ajustes de Android, tanto de pantalla, los ajustes de aplicaciones, el almacenamiento, etcétera, esto no voy a entrar mucho porque al final lo vais a tener en cualquier móvil Android, ya estaréis muy acostumbrados a utilizarlo, y también lo que es muy importante es la aplicación Fiu Music para la gestión de música, como veis vamos a poder ordenarla en diferentes secciones, esta será toda la música, que nos aparecerá todas las canciones directamente, tendremos también la clasificación por artista, tendremos también la clasificación por álbum, como veis también se mostrarán las carátulas, la clasificación por género y luego también tenemos la navegación típica por carpetas, en la cual podemos acceder al almacenamiento interno o directamente a la microSD donde tengamos toda la música almacenada, vamos a pasar a reproducir alguna canción por ejemplo, para que veáis como se muestra en el reproductor, aquí también en la barra inferior como estáis viendo tendremos ciertos iconos que nos van a permitir acceder a funciones del reproductor, en primer lugar tenemos la función de reproducción, en este caso como veis está en modo directo, pero lo podremos alternar en los típicos modos, shuffle, repeat, etc. Tendremos también para añadir a favoritos, para añadir también a listas de reproducción y estos dos básicamente nos permitirán alternar, este en concreto nos irá a más canciones del artista y este en la lista de reproducción que estemos en este momento, por si queremos saltar a otra canción, etc. Lo tenemos todo muy a la mano. Tendremos también por otra parte los ajustes propios de la aplicación, que estarán en lo que es la pantalla principal, aquí tenemos la típica ruedecita de ajustes y estos serán todos los ajustes de la aplicación, podemos lanzar el ecualizador, que como veis es un ecualizador de bastantes bandas, lo podremos también definir en los típicos presets de rock, dance, etc. Y también podemos acceder a lo que es el Fiolink, el control del bluetooth, los temas de personalización de lo que es la interfaz de la aplicación. Estos ajustes también los conoceréis ya bastante los que utilizaréis Fiolink, el típico escanear canciones para que las importe a nuestra librería, saque las carátulas, etc. Tendremos también transferencia de archivos vía wifi, tenemos el tiempo de inactividad, que lo podemos configurar para que se apague en X segundos. También el reanudar, básicamente esto es para cuando encendamos el dispositivo que se quede en la canción que estábamos escuchando y la reproduzca directamente en cuanto encendamos el dispositivo. Tendremos la reproducción sin pausas, la reproducción por carpetas, básicamente si la activamos, cuando llegue al final de una carpeta a vez de parar se saltará a la carpeta siguiente. Tendremos también, pues eso, para que se muestre la carátula en la pantalla de bloqueo, para bloquear la pantalla, la búsqueda automática de las lyrics, de las letras de las canciones, el modo de la salida USB, ya sea que lo convierta a PCM o no, los típicos, la decodificación de MQA, que en este modelo nos llegará incluso a 8x de calidad, es decodificación MQA nativa. También tenemos el idioma. En general, como veis, son ajustes que ya estaban presentes en la aplicación de Fio Music, que los que tengáis un M11, M11 Pro, M15 de más antiguos, la vais a tener igual porque la aplicación se ha ido actualizando con el tiempo, entonces estaréis acostumbrados a estos ajustes. Y ya, por último, vamos a ir a lo que sería la gestión de aplicaciones. Como veis, tenemos Play Store integrado ya en el dispositivo, vamos a poder descargar cualquier aplicación, ya sea de streaming o incluso si la Fio Music de gestión musical nos gusta, podéis descargar otro tipo de aplicaciones, Neutron, Power Amp, es muy personalizable. Entonces, pues nada, puedo lanzar Spotify, ya lo conocéis todos, lo usáis en vuestro móvil habitualmente. Lo que es de relevancia es lo fluido que se mueve. Yo ahora minimizo, salto a Tidal, se mueve todo muy fluido, como en un móvil de gama media alta, que realmente también es lo que añade mucho valor a este reproductor, que es muy fácil de utilizar, todo muy fluido. También podemos utilizar en esta ocasión Apple Music. En los otros Fio no podíamos porque el Exynos, debido a un bug, no podía cargar esta aplicación. Ahora no tenemos ese problema, vamos a poder cargar Apple Music perfectamente. Así que, como veis, tenemos una interfaz muy responsiva, muy rápida y que nos va a permitir tanto escuchar nuestra música almacenada, como usar cualquier aplicación de streaming de forma fácil y rápida. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.